Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! Una vez más llegamos exactamente a media semana. Última media semana de este mes. Pero me encuentro feliz de haber podido compartir contigo todos estos días. Y que a su vez, tú también hayas compartido con otros el mensaje de salvación. Que Dios pueda bendecir nuestra vida hoy. Y que podamos caminar tomado de su mano. Bienvenidos una vez más a la Devoción Matutina para Jóvenes, que hoy nos trae como título Confianza Absoluta en Dios. El texto bíblico lo encontramos en 2 Corintios 3, versos 4 al 5, que nos dice Confiados en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. En la época de Pablo los cristianos eran considerados con desdén. Eran propagadores de una doctrina desconcertante. Para los griegos constituían un insulto desde el punto de vista intelectual. Para los judíos era una ridícula herejía. Lo único que mantuvo en marcha la iglesia cristiana primitiva fue su total confianza en Dios. Por eso, los discípulos se sobreponían al desánimo. No importaban cuán grandes fuesen las dificultades. Era imposible intimidarlos, ni aún con la misma muerte. El apologista tertuliano afirmó Mientras más sangre derraman, más crecemos en número. Porque la sangre de los cristianos es semilla. Simplemente creyeron en la palabra de Dios al pie de la letra, sabiendo que Él es omnipotente. En los comienzos de la reforma, un sacerdote detuvo a Martín Lutero y le dijo ¿Sabes que el Papa puede borrarte de la faz de la tierra con solo mover su dedo meñique? Cuando envía sus príncipes contra ti, ¿a dónde irás? Su respuesta demuestra por qué se le conoce como el roble de Sajonia. Entonces estaré donde he estado siempre, en las manos del Todopoderoso. ¿Qué se puede hacer contra un hombre así? Sí, absolutamente nada. Lutero sentía que su autoridad provenía de Dios, no de sí mismo. Por lo tanto, cualquier ataque que se le hiciera iba dirigido contra Dios en cuyas manos vivía. La confianza en Dios fue el motor que preservó a la iglesia durante siglos de persecución mientras se enfrentaba a las circunstancias más desafiantes y deprimentes. Pero ahora que no se nos persigue como antes, o que se nos persigue de una manera diferente, corremos el riesgo de dejar de confiar en Dios. ¿Para qué necesitaríamos confiar en Dios cuando pensamos tener todo bajo control? ¿Sigue siendo relevante o válida la confianza en un ser que no podemos manejar a nuestro antojo? Tanto en periodos de persecución como de paz, debemos ejercitar nuestra confianza en Dios. Y al hacerlo, nos estamos preparando para ser fieles hasta la muerte. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero estamos seguros de que el Dios que nos ha traído hasta aquí nos llevará en sus brazos hasta completar su propósito en nuestras vidas. Que Dios te acompañe hoy y que puedas sentirte seguro en sus pisadas. Nos vemos. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!